Y se quiso, se volvió loco. A ver las chicas rapidito. Chicas, ¿cómo andan? Estoy en vivo. Para Comunicación Popular, de Capital Federal me vine, del barrio Caballito. Y llegué a la Ciencial de Olivos. Casi cuatro años de gobierno de Mauricio. ¿Cómo lo están viviendo? Si bien está complicada la situación, creo que son consecuencias de... ¿Cómo sería eso? Contame. Estamos pagando platos rotos, evidentemente. La fiesta anterior. Total. Y también acciones que no sabe tomar el presidente. No puede tomar algunas medidas. No tiene mucho carácter. Entonces es como un combo explosivo que lleva a las crisis. ¿Y usted cómo lo ve? Sí, muy parecido a ella. ¿Vos pensás igual a ella? Sí, 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 parecido. Lo hablamos siempre y creemos que es consecuencia y falta de alguna fuerza todavía. De ponerle más ganas. Les pregunto a las dos. ¿Se tuvieron en estos casi cuatro años, se tuvieron que ajustar, se les modificó la vida? Sí, por supuesto. Nos tenemos que ajustar, depende más o menos. Si tenés que ajustar, el costo de vida aumentó, por supuesto. No en función a lo que aumentó el sueldo. Eso es obvio. Claro, aumentó todo menos el sueldo. Exacto. No aumentó el sueldo, pero no en la misma proporción que los gastos. Claro. O sea que la inflación es como que se va comiendo tu sueldo. Eh, sí. Sí. Bueno. ¿A ti te pasaba eso? También. También. También, también, porque no había índices claros. Entonces era muy difícil medir, porque los índices, la estadística no era clara, no era real. Por lo que le indica que decís vos. Por todo. Vos sabés, Wanda, que yo tengo muy marcado el debate presidencial de Daniel con Mauricio. Perdón, pero Daniel no juega para mí. No, bueno, pero digo, lo tengo muy marcado las cosas que se dijeron. Daniel no juega para mí. Escuchame, Karen. Vos me decís Cristina, te puedo decir, me decís Néstor, te creo, está bien, Dualde, bueno, pero Daniel no juega para mí. Bueno, te lo sacamos a Daniel, pero digo, vamos a lo que dijo Mauricio. No voy a volver al FMI, no voy a devaluar, la inflación no va a ser un problema, lo que está bien lo voy a dejar, voy a llegar a pobreza cera. En estos momentos que estamos nosotros acá. Es lo mismo, es lo mismo que yo te digo ahora, y bueno, ¿sabés qué Cristina dijo? La diabetes es para la gente que tiene plata. Son cosas que se dicen. La intención, te lo digo como, yo trabajo en una empresa, trabajo en una empresa y la verdad que a veces las intenciones no se pueden cumplir. Uno hace pronósticos, tenés proyectos, proyectas y la verdad que no siempre llegas al objetivo. Por más que tengas la buena intención, por más que tengas un buen equipo de profesionales que te rodeen, no necesariamente tu intención a veces es acompañada por un montón de factores externos, ¿no? ¿Por qué crees que el 47% de la ciudadanía le dio el apoyo en las PASO a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner? Para esperar un cambio de este gobierno. No creo que en las elecciones realmente salgan así. Me parece que fue un voto castigo para ver si reaccionaba, pero no creo que ganen por ese porcentaje. ¿Y crees que reaccionó Mauricio después del 11 de agosto? Algunas cosas sí hizo. Por ejemplo, el dólar paró de aumentar. Y hoy está en 59. Pero llevó a 64. Volvió el cepo cambiario. El cepo cambiario, 10.000, pero a 10.000 dólares por mes. El antes dijo que también estaba atrasado el dólar. Sí, que tiene que estar a 60, dijo Alberto. Por eso, o sea, que no estamos tan mal. Y respecto del voto que le preguntaste a ella, yo creo que es un combo, ¿eh? Es un combo de lo que dijo ella, voto castigo. Hay gente que la está pasando muy mal, muy mal realmente. Se está debatiendo la emergencia alimentaria ahora en el Senado. Sí, pero eso ya se tendría que haber debatido antes también, ¿eh? Porque hay que, por eso, volvemos. Bueno, si las estadísticas hubiesen estado bien hechas en todos los gobiernos, muchos de los datos de ahora ya serían repetitivos para nosotros. El default sería repetitivo, no sería novedad. ¿Quién generaría a las dos que vuelva Alberto y que sea Cristina Vice? Con Alberto ya tuvimos un pequeño índice de lo que puede llegar a pasar con las PASO. Va a estar muy complicado, mucho más complicado. No vamos a tener créditos, el dólar se va a disparar, se cierra la importación. Es complicado, es muy complicado. ¿Que se cierre la importación está mal? ¿O para fomentar el consumo interno sería? No, no se fomenta el consumo interno porque tampoco dan buenos créditos a las empresas, claro, a la producción nacional, que es lo que pasó. ¿50 pibes por día cierran en este momento, chicas? Bueno, por eso te digo, no es una situación fácil. No es una situación fácil, pero tampoco con Cristina estábamos tan bien, ¿eh? ¿Con quién te rendía más la plata vos? Con ninguno de los dos. Yo laburo 10, 12 horas por día. ¿Pero no es lo mismo? Sí, porque yo, si te digo una cosa, ¿sabés en qué me rendiría si yo que laburo 13 horas, pago impuestos y todo? Podría tener mi departamento, estoy alquilando. Vivo en una zona divina, en un departamento divino, tengo mi auto, todo lo que quieras. Pero si... ¿Voy a aumentar en los combustibles? Está bien, ¿y quién lo paga? La gente que labura. La gente que labura paga. ¿Cuánto pagabas de luz antes? ¿Cuánto pagás ahora? ¿Cuánto pagás de gas ahora? ¿Cuánto pagabas antes? ¿Y qué tiene que ver eso? Cuando yo te pregunto con quién te rendía más la plata, voy a eso, básicamente. Si vos antes pagabas, ponele 500 pesos de luz... No está bien. ¿Por qué? Porque no está bien. ¿Subsidien, no? No. No, no está bien que lo subsidien. No están bien los planes, está mal aplicado el plan, está mal aplicado el subsidio. Mauricio duplicó los planes, ¿qué te genera eso? Está mal. Por eso te digo. Por eso es el otro castigo, decimos. No tiene fuerza para... No, 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 no digo de eso, ¿eh? Yo voto castigo en otros aspectos. Sobre todo en esto de generar más impuestos a la gente trabajadora. Sí, dijo que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias, me acuerdo. Sí, sí, ¿cómo que no? Bueno, el 27 de octubre, chicas. Mauricio, a pleno. Mauricio con Pichetto. Mauricio, Pichetto y nuestra gobernadora. Y Vidal. Y Vidal, sí. ¿Creen que lo va a dar vuelta? ¿Vidal? No sé, no sé. Vidal, no sé, pero por lo menos creo que lleguemos al balotage. No sé si ganó. ¿Tienen la esperanza, por lo menos tienen la esperanza de llegar al balotage? Sí, no, de una no vamos a ganar, yo no creo. Quizás lleguemos al balotage. Yo tengo esa esperanza, ¿no? Chicas, muchas gracias. No sé nada. Gracias, gracias. Muy bien. Más madera. Pero me encantó, me encantó, ¿eh? Maestro, ¿cómo anda? Estoy... Disculpa.